Hola amiguitos de historia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Este, ahorita Como voy a ganar el título Voy a hacer mi camita Ay, pues sí, voy a hacer mi camita Es mi cogerí Un cogerí, está bien suavisito También suavisita Pudieron tocar Estuvieron muy ricos Ay, mamita, me acabé de bañar Y me como que ¿Qué dice mi ballenita? Dice que está muy bien Si ya han comido Hola amiguitos, ¿cómo están? Les voy a poner mis rebozos Aperta amiguitos, me voy Ya me voy porque si no voy a interrumpir El programa ¡Prince! Bueno, ahorita Ya, ya corre Ya vamos a ir en mi cama Porque ya me voy A este cerdito de ley Para hacer la cama Bueno, ahorita ya le dejo todo A mi papá Las almohadas Y pues sí Luego voy a poner la basura En mi lechita Papá, te la lechita Ay, perdón Mi lechita Mi lechita Hace mucho frío Ahorita no está mi primo Miren Ahorita no está mi primo Porque ya se fue Lástima Lástima No está Se fue Esa en serio Se fue Se fue No sé cuándo vamos A ir por él Ya que A ver papá La cobija Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya me tengo que apurar Se tiene que apurar Porque son los papás Cuando se caiga Así Así Ay, me seguí Es un futuro Ay, ya Ay Ah, no Está al revés Amiguit Está al revés 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 Sí Papá ¿Dónde? ¿Lo dejas? Esto me corto Perdón Es que la roja Ya es corto Perdón Perdón Amiguitos Cuando ya Vamos a hacer así Mi cobijita Télicona Ay Ya, ya Rápido Lo van a hacer Si se van Rápido Lo van a hacer Tiene 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 Lapin Lo van a hacer ¿Qué es lo que hinchas? Córrale 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 ¿Qué es lo que dijiste que estaba abajo de mi cama? ¿Qué? ¿Qué es lo que dijiste que estaba abajo de mi cama? ¿De qué? No sé, ya no me acaso. ¿Cómo que no? Debes de acordarte. No sé, ya no me acaso. Te dije, ¿dónde está eso? ¿Eso de qué? No sé. No sé, ya no me acaso. Perdón, amiguitos. Es que miren esta basura. Ay, no. ¿De papá la basura? ¿Otra basura más? Sí. ¡Curran, curran! Así, así, así. Me voy a traer, que viene como la... ¿Curran? Bueno, yo la hago como sea. Y me la flujera. ¿Qué? Ay... 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 Perdóname 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 Amiguitos Perdóname 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 Por favor Adiós Hay Hay Cada Listo, pero todavía va a faltar las jornadas, los dos negros, que me tengo que acomodar más bien acá. ¿Qué dice mi bañanita? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están, amiguitos? Estoy muy bien, miren, mi estilazo, ¿cómo estoy? Ahora ya estoy bien cambiadito, ojo. Está bien cambiadito, miren, el azul con el amarillo. Pero van a ver cómo acomodan mis almohadas. Papá, ¿me pasaste las almohadas? Ahí viene una almohada, ahí viene la otra, la otra, la que tenía. Listo, son tres almohadas las que yo tengo. ¡Córrele, córrele, córrele! Porque si no... Y listo. Perdónenme, es que no sé si entienden la cama. ¡Mustoso! Mis libros, mis libros, mis libros. Es todo lo que tengo. Bueno, amiguita, adiós, amigos. Adiós. 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 Si les gustó denle like, no dislike, suscríbanse de la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.